Bueno, bienvenidos a esta tercera parte de nuestro interesantísimo eh foro con la urbanista María Estela Maya realmente pues toda una clase magistral sobre este tema de la ciudad como aprendizaje eh bueno realmente este este esta ponencia la vamos a subir a nuestro canal de YouTube porque creo que vale la pena por supuesto como material de consulta eh vamos a a esperar breves instantes entonces que nuestra invitada si voy a tener que salirme ajá ya me voy entonces no sé ok ya ya tenemos aquí a a Meralia a nuestra invitada Marisela si yo voy ok ya está habilitada eh para eh compartir en pantalla bueno bueno realmente sí bueno interesante todo este tema este enfoque de la educación del sentido de pertenencia del arraigo que eh bueno debe comenzar eh evidentemente de nuestro hogar después ok ya ya estamos viendo las imágenes compartidas por nuestra invitada Caracas ciudad del aprendizaje bueno buena pregunta pero pero primero primero este Marisela Marisela me gustaría si pudiera responder a a la pregunta que nos hiciera ah se quedó no sé si si eh puedes 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 repetir la pregunta eh nuestra bueno se se desconectó Lila pero bueno eh puedes continuar puedes continuar Marisela en caso que que pues eh tengamos a a Lila con nosotros otra vez pues procederemos a darle respuesta ok bueno este bueno si hemos hablado de que eh por un lado los procesos de educación con digamos con esta con este enfoque de que no solamente es la educación formal sino este se oye ¿no? Sí, te escuchamos, te escuchas. Ahora sí te volvemos a escuchar. Ok, entonces y que digamos es un proceso que eh empieza digamos o se da desde que ponemos un pie fuera de nuestras casas desde que ponemos un pie en el espacio público bueno entonces vamos a ver que que tanto nos está de que que tanto estamos aprendiendo de Caracas pues ¿no? Que cosas positivas y negativas estamos aprendiendo de nuestra querida ciudad ¿no? Entonces eh si estamos hablando de patrimonios estamos hablando de de componentes intangibles eh de acuerdo con esa definición de desarrollo eh que nos nos da Sergio Boasier bueno vamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra ciudad por ejemplo con nuestro patrimonio natural eh estamos hablando qué es lo que está pasando con nuestro Ávila eh por un lado estamos vemos que se cambia el nombre por el otro el se está intensificando los procesos de ocupación eh digamos de esa de esa área natural ¿qué está pasando con el verde urbano? Es decir de esos árboles que por ejemplo la urbanización Las Mercedes tenía ese patrimonio tan 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 valioso de esos árboles digamos de de muchas décadas este que han sido talados este sin ningún tipo de miramiento este que está pasando entonces con nuestra fauna con las aguas que bueno ya desde mucho tiempo ya nuestro río Guaire con muchas intentonas de tratar de hacerlo otra vez digamos navegable y y y digamos este respirable si se quiere eh nuestro aire y habíamos hablado de los suelos el tema sobre todo vinculado al riesgo al riesgo urbano como tal eh ¿qué está pasando con nuestro patrimonio construido que también es parte de esa de esa identidad de esa topofilia en cuanto por ejemplo edificaciones e infraestructura eh ¿cómo estamos destruyendo todo eso? O sea estamos destruyendo la memoria que es parte de toda esa de toda nuestra identidad eh en toda la ciudad que por cierto no es un proceso que es de ahora sino que eso viene digamos y es histórico eh podemos hablar desde los tiempos de Guzmán Blanco y que se intensificó muchísimo en lo que este llamó Ocarina Castillo en la era del bulldozer o sea toda la época de modernización urbana y la ponemos entre comillas de que emprendió Marcos Pérez Jiménez entonces que eh prácticamente se digamos con eh allí se 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 eliminó una parte importante de ese patrimonio de esa memoria y que ahora por las razones que quizás podamos discutir de nuevo se está volviendo a intensificar todo ese proceso de de destrucción como tal y de la infraestructura porque es parte también de nuestra memoria como la estamos dejando eh digamos eh destruir como la estamos eh dejando que muera por obsolescencia y digamos elementos eh infraestructura que en un momento dado fueron referencia mundial este para de de la ciudad de de esa modernidad de 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 Venezuela y en este caso de la ciudad de Caracas y el patrimonio material que es muy importante porque aquí está básicamente todo esos esos capitales de los que habla Sergio Boasier que son las tradiciones orales el espectáculo los usos sociales que le damos a los espacios los rituales los digamos los conocimientos y las prácticas eh relativas a la a la naturaleza y al propio universo este la artesanía y aquí te les puse una foto de los palmeros de Chacao pues ¿No? Como un 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 patrimonio inmaterial además ha sido declarado así este de nuestra ciudad capital entonces bueno con todo esto que estoy poniendo sobre la mesa digamos como para iniciar la discusión la pregunta es ¿Puede Caracas ser una ciudad de aprendizaje para sus ciudadanos? Aprendizaje me refiero a aprendizaje positivo para formar ciudadanía que es el tema central de todo esto este digamos exploremos un poco lo que puede ser Caracas o es Caracas para su ciudad ¿Hay alguna pregunta de alguna algunas otras preguntas que hayan hecho allí de las personas que nos están acompañando Roberto? No se quedó en la segunda parte lamentablemente pero pero bueno es interesante este debate sobre Caracas y además que donde nacimos y crecimos la mayoría de nosotros y menos mal que Maristela aclaró que no era el aprendizaje negativo sino el positivo o sea que porque ya íbamos a hablar del aprendizaje negativo porque evidentemente nosotros vivimos la ciudad y no muchas veces aquí está Lila vamos a aprovechar a decirle que nos haga nuevamente la pregunta porque yo quería tocar el tema pues de la educación sobre todo en el tránsito que bueno casi todos nosotros bueno nos movilizamos en vehículos nos movilizamos también muchas veces en el sistema metro y vemos que se ha perdido digamos la educación la cultura el apego a las leyes el hecho de que las motos circulen por las vías expresas como la autopista como muy bien dijo María Estela que ya no es la Francisco Fajardo sino la gran cacique Huaycaipuro que además no siguen ningún orden o sea aparecen motorizados por cualquier canal a cualquier velocidad y resulta que ellos no siguen ningún ninguna normativa son los los que manejamos lo que tenemos que digamos apegarnos a las exigencias de ellos porque parece que ellos no tienen frenos en las motos pues entonces ese tipo de educación yo creo que es primordial para una mejor calidad de vida y además que bueno lo que ha sucedido en el sistema metro que ahora lo están refaccionando o sea le están dando una nueva cara después de muchos años pero sin embargo si no hay una cultura de 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 cuidado de mantenimiento tanto por el personal del metro como de los mismos ciudadanos pues lamentablemente eso no no va a durar mucho porque vemos la suciedad vemos el descuido vemos que bueno no no funcionan mucho como antes que efectivamente entrar al metro era general o generar otro tipo de conducta del ciudadano en la superficie y después estando en el metro vamos a preguntarle a Lila ya que la tenemos aquí si nos puede repetir la pregunta para que por favor nuestra invitada le dé respuesta vamos a ver si tenemos aquí a ella creo que preguntaba algo sobre las tecnologías como exacto la educa aquí está en el área de tecnología educativa cuáles temas o aspectos requieren de mayor investigación de modo de tener resultados a corto plazo maristela te repito la pregunta en el área de tecnología educativa cuáles temas o aspectos requieren de mayor investigación de modo de tener resultados a corto plazo bueno fundamentalmente lo inmediato es todo el tema que tiene que ver con la la forma digamos como se resalta se relaciona en este caso el educando y se relaciona el educando y el educador a través de las plataformas digamos de aprendizaje ese sería como el primero que realmente allí habría que trabajar digamos para adaptarlo realmente a la educación del siglo 21 porque no se trata digamos de pasar lo presencial a lo virtual digamos si sino que lo virtual o la educación a distancia o la educación mediada por tecnologías en este caso tiene que sufrir un rediseño completo que es un problema digamos que es lo que estamos teniendo que y es el como la discusión clave en el mundo cualquier informe que uno ve acerca de las tendencias en la educación lo primero que aparece es la redefinición de la forma de el proceso de enseñanza y aprendizaje un proceso que ahora está más centrado en el aprendizaje es decir en el estudiante o el dicente que en el propio profesor cuyo rol este todavía tiene que entenderlo mejor que es el rol de mentor el rol de curador de contenido más que el rol de el digamos del que sabe porque prácticamente ahora el profesor ha sido sustituido por google pues ya si a ver vamos entonces el rol del profesor tiene que cambiar el rol del estudiante tiene que cambiar ya no es una actitud pasiva digamos en el proceso de aprendizaje sino una actitud mucho más activa eso implica entonces una digamos un manejo de otras tecnologías o de nuevas tecnologías aplicadas al proceso este por un lado y por el otro en el caso viéndolo como lo plantea digamos de los resultados de encovi hay una brecha muy grande entre los que disponen digamos lo básico que es internet y los equipos y este y de los que no pues no que allí también además de todo la el deterioro que tiene el proceso educativo como tal en la en la educación formal este la digamos esa brecha de el acceso a tecnologías sobre todo lo que es internet y a equipos para utilizar digamos esas tecnologías y esos conocimientos que están en esa nube pues digamos es es realmente el problema a vencer y no es imposible porque si uno revisa un poco lo que se está haciendo en el mundo en países que aparentemente son mucho más menos favorecidos que en el que el nuestro como por ejemplo muchos de los países africanos están si se quiere mucho más digamos avanzados y adelantados en este uso o en positivo si se quiere de las tecnologías que nosotros propiamente porque bueno allí hay un tema de políticas públicas hay una presencia del estado cosa que bueno ya hemos visto que en el caso venezolano pues no no es así y lamentablemente si no hay políticas públicas orientadas a digamos a ese proceso de utilización de esas nuevas tecnologías o de esas tecnologías en el proceso educativo no hay políticas públicas para transformar para esa transformación digital que implica no solamente equipos este software infraestructura sino implica también una transformación humana de el proceso educativo realmente seguimos digamos en digamos en desventaja con el resto del mundo como tal mira maristela voy a voy a comentar aquí la opinión de etna fernández que dice que cree que si puede caracas ser una ciudad de aprendizaje sin embargo hay que rescatar valores como la cultura del metro por ejemplo también hay que dar a conocer otras experiencias comunitarias y de organización ciudadana aprovechar las tecnologías para minimizar efectos que colocan en en vulnerabilidad donde me quede ok que en vulnerabilidad áreas o sectores de la ciudad y sobre todo hay que hacer engranaje de todos los conocimientos de diferentes instituciones para sumar en la formación de ciudadanos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ahora eso por justamente una buena política pública tanto no solamente nacional digamos el marco el paraguas de todo este proceso sino políticas públicas locales para engranar este las ciudades en ese en este proceso de ciudades del aprendizaje hay experiencias aisladas como o digamos interesantes como las que plantea etna pero este no 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 están articuladas y acciones que digamos uno debería ver de los gobiernos pareciera que van como en dirección contraria no por supuesto todas las ciudades venezolanas todas las ciudades venezolanas pero si digamos las políticas públicas si podemos llamarlas así de los gobiernos tanto locales como el nacional van en sentido contrario es decir en la destrucción de este de ese patrimonio intangible de nuevo haciendo referencia a pues digamos destruimos ese potencial que tienen este nuestras ciudades pues no claro cada ciudad tiene una identidad distinta un lenguaje distinto interesante de estudiar por supuesto lo que se aplica en una no pudiéramos aplicarla en otra a ultranza sino bueno estudiarlo y además bueno esa labor de los urbanistas que es tan interesante tú no querías comentar algo meralia sí porque fíjate lo siguiente oyendo aquí un poco también con lo que ha venido diciendo la unesco este primero maria estela tengo que felicitarte y además este ha tomado en cuenta personas o sea muy importantes y muy ubicados dentro del contexto de lo que tú estás hablando no para este trabajo yo me imagino que todavía te faltan ciertos desarrollos que ya tendremos el gusto también de oírlo de verlo porque es un tema muy apasionante esto de las ciudades de aprendizaje y más orientado hacia esta parte de ciudadanía que aquí en venezuela realmente como que bastante falta nos hiciera no nosotros tenemos por ejemplo en nuestra constitución cuando hablamos y que a mí me parece que es importantísimo por lo que explica que son los consejos el consejo federal de gobierno a nivel nacional el consejo estadal regional y el consejo local de planificación pública cuando nosotros hablamos de caracas como una ciudad de aprendizaje y esto lo podemos llevar a cualquier municipio del país que cuando nosotros hablamos del consejo local de planificación pública que es una instancia de participación ciudadana pero también donde tú puedes dictar políticas públicas sin embargo teniendo eso esa eso en la constitución en la realidad es que no se toma en cuenta como tal entonces es allí donde tú puedes planificar por ejemplo si estuviéramos en el municipio baruta donde esto realmente se llevará a cabo y donde cada quien porque existe también en el municipio de la corresponsabilidad como 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 persona que vive en un sector soy corresponsable también de las cosas que pueden pasar dentro de mi del sector donde yo estoy viviendo no entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo de estos consejos locales de planificación y si lo llevamos específicamente hacia el municipio baruta que donde y todo el problema de las mercedes lo que se está hablando entonces cuando ese ese problema de la tabla de árboles que ha incluido en dos grados centígrados la temperatura en las mercedes cuando hablamos de estos cambios de uso de de las mismas edificaciones que se están dando donde hemos visto también un mercado que es demasiado para la inclusive para el nivel y lo que estamos viviendo actualmente entonces de repente tú vas a encontrarte con unas edificaciones que pudieran hacer unos elefantes blancos este y y a la larga pues estarían en unas condiciones de demasiado de pauperadas en este caso este consejo local de planificación pero ponerlo en práctica de verdad es donde nos se puedan reunir el alcalde los concejales y las asociaciones de vecinos o las personas que allí quieran participar y pensar un poco de cómo mejorar ese hábitat de cómo este evitato que todo este tipo de problemas se vayan se vayan sucediendo este sobre todo por ejemplo también en el municipio libertador tú ves que por muchos efectos que hacen de la entonces oye pero también lo que estaba diciendo roberto el problema del tránsito el problema no solamente ya o sea es un irrespeto pero es el irrespeto a estas leyes empieza desde la autoridad porque quien esté está en este el motorizado no es solamente este muchacho que pasa por ahí que a lo mejor vive un barrio que tiene que trasladar a traslada a la esposa y trabaja una cantidad de niños también dos tres niños en en una moto sin ninguna protección donde el estado es el que le podría decir que tú me tú no puedes trasladar en niños menores de edad en un vehículo y mucho menos completamente desprotegido este cuando además se comen la flecha o sea no les importa que saltan por las aceras sin importarles tiempo que va al peatón o sea y si algún policía o alguien les llama la atención lo abofetean a uno el problema de educación evidentemente allí donde empieza este a construir mira vamos a empezar a de alguna manera a través de estos consejos locales de planificación a esa parte de educación yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña aquí teníamos por ejemplo en sabana grande de los parquímetros que tu carro tú estacionabas tu carro y ponías la moneda por cierto tiempo y eso era completamente respetado ahora por supuesto eso ya ni existe pero cuando tú vas a otros países del mundo y tú ves que todavía tienen el parquímetro y que todavía dura 25 minutos o 30 minutos y no tienes más tiempo porque tú tienes que pensar que hay otra persona que puede llegar en el momento y necesitar ese espacio porque a lo mejor tenga una emergencia entonces empiezas a pensar en un bien colectivo y yo creo que es allí donde empezaríamos a pensar un poco en esto en la ciudad aprendizaje claro es también tomar conciencia conciencia de que nosotros no somos gente completamente completamente aislados que formamos parte donde no es que solamente me encanta porque como soy caraqueña me encanta ver el ávila o me encanta son tampoco autóctonas de nuestra de nuestra entidad este decir verla hay sí que lindo que y yo por eso me siento feliz de ser caraqueña no no eso no es es que cuando nosotros siempre tenemos que pensar en el lado persona también que va a disfrutar beneficio hay de que hay otras familias hay otras cosas entiendes entonces es pensar también en los demás y no solamente en en que soy yo la única persona de que me voy a proteger y eso forma parte también no sólo debería ser y eso también debería formar parte de una política pública cuando tú hablas de una propaganda de formación a través de medios de comunicación social e independientemente de que sean las redes o que sea la televisión o que es pero ya los periódicos ya no los tenemos porque no tenemos papel pero y cómo se llama también o las radios bueno ya también las están eliminando pues un mes eliminaron 100 radios 100 emisoras entonces yo creo que también la gente tiende a copiar también lo que ven de sus gobernantes y y eso es absolutamente pues nos ha afectado muchísimo entonces bueno quería también oír otras interpretaciones sí bueno vamos a vamos entonces a darle a maria estela tiene el micrófono desconectado maria estela pero efectivamente caracas puede ser una ciudad de aprendizaje siempre y cuando pues se promueva la educación a todo nivel y se termine con la anarquía ok maria estela que puede comentarnos al respecto ya para terminar porque este tema pudiéramos estar hablando horas y horas pero bueno ya tenemos que cerrar y concluir si bueno mientras no no digamos no 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 construyamos contribuyamos a construir esos elementos de ciudadanía de los que habla de la cortina y esos capitales y esos capitales intangibles de los que habla serios así va a ser muy difícil que realmente caracas sea una ciudad de aprendizaje positivo sea una de aprendizaje ciudadano se pueden hacer cosas aisladas pero como ciudad como tal digamos integral que realmente facilite lo que pide lo de ese 11 y lo que pide lo de ese 4 de una educación de calidad y estamos hablando educación de calidad no solamente educación formal sino educación en general no formal informal de calidad para formar al ciudadano para construir ciudadanía realmente nuestras ciudades este van a ser digamos van a estar realmente en situación desventajosa pues desde desventaja con respecto a otras que pudieran pudiéramos pudiéramos compararnos en latinoamérica por ejemplo no parte de eso tiene que ver con una institucionalidad fuerte la institucionalidad fuerte tiene que ver no solamente con las organizaciones digamos el organigrama y la gente como está estructurado que bien hablando de gobiernos locales sino de las reglas formales que se hagan cumplir la gobernanza claro que este bueno y eso en el fondo que tiene bueno tiene valores y si quienes manejan el poder este carecen de valores que lo que realmente muestran son antivalores bueno tenemos lo que tenemos lo que estamos viendo este y están registrando las redes en toda la ciudad y en todo el país pues no entonces no es fácil inclusive no es un tema de tecnología no es un tema digamos de infraestructura es un tema de valores al final tú sabes que me llamó la atención ya para concluir el punto ese que tocaste de maristela sobre claro que tiene que ver con la tecnología y es que los ciudadanos nos estamos encerrando en nuestras casas en nuestras oficinas nos conectamos a través de internet pero ya no participamos activamente entonces eso para construir ciudad es como un poco complicado porque ya hay como poca comunicación hay como poca participación sino que ya todo a través de internet nos vamos alienando nos vamos alejando nos vamos apartando y prácticamente no nos interesa si la ciudad se cae si se construye entonces es un tema también bien interesante pero bueno ya vamos a vamos a concluir porque eso lo dejaremos para una próxima oportunidad queremos darte las gracias bueno aquí te están dando las gracias también maria estela lila franco por tu aporte este nuevo entorno educativo para construcción de ciudadanía es una buena guía para quien quienes estamos comprometidos con la ciudad bueno muchísimas gracias los invitamos para el próximo lunes tendremos también al urbanista eliana león espinosa egresada por supuesto de la simón bolívar bueno muchísimas gracias maristela por acompañarnos por este valioso aporte efectivamente que nos dejas y que quedará como testimonio en nuestro canal de youtube gracias meralia por la conducción de este evento y gracias a nuestros participantes muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde